Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero mostrar imágenes de Transformers X-Men Collaborating X-Spains y bueno, como sabemos, esta será una figura de Transformers que va a estar inspirada en la nave X-Spains y en esta nave es precisamente la que viajan Wolverine, Cyclope y también Cyclope y Psylocke y además, les vuelvo a decir que es una colaboración entre X-Men y Transformers y recordemos que X-Men pertenece a la franquicia Marvel Comics y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el empaque de este X-Spains que como sabemos es una colaboración entre X-Men y Transformers vamos a pasar a la siguiente imagen acá podemos ver a este X-Spains en primer plano en su modo robot bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno el cual como sabemos es el avión X-Spains el avión interestelar X-Spains y podemos ver ahí a Cyclope y a Wolverine y ahí podemos ver sus simulaciones de disparo bueno, acá está la parte posterior del empaque de esta figura bueno, y acá podemos ver a la figura ahí fuera de su empaque y con todos sus accesorios y ahí podemos ver el empaque de la misma bueno, y acá podemos verlo en su modo robot y podemos ver que en su mano se les puede colocar sus mencionadas simulaciones de disparo bueno, y acá podemos verlo también en modo robot aquí haciendo una pose de batalla y podemos ver que simula que las simulaciones de disparo son similares, por ejemplo a la de los superhéroes, por ejemplo Wolverine entre otros bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo ahí podemos ver que incluye a Cyclope y a Wolverine y ahí también están sus simulaciones de disparo y acá podemos verlo también en su modo robot con sus simulaciones de disparo instaladas y podemos ver que están las figuritas de Wolverine y Cyclope y acá podemos verlo en su modo robot bueno, o sea, en su modo vehículo podemos ver que su modo vehículo es muy similar a Jetfire de Transformers Toast o sea, el de Revenge of the Fallen y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a verlo 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 y bueno, vamos a verlo